Foro sobre la tuberculosis se realizará en Barranca Bermeja en el marco del Día Mundial de esta Enfermedad, evento para el cual la Secretaría de Salud Distrital hace la invitación. Pero hoy es un gran día porque tenemos organizado un foro para hablar de tuberculosis en dos espacios, cómo se diagnostica, cómo puedo detectarla y también cómo puedo tratarla. Nos aliamos con el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas, con quienes vamos a tener dos especialistas, una bacterióloga especialista y que trabaja para el CDI en todo el tema del diagnóstico de tuberculosis y, por supuesto, la doctora Elsa, que es nuestra infectóloga y quien nos va a dar esas pautas, esos tratamientos, esos alineamientos, para que cada uno desde el nivel de complejidad en el que trabaje alcance a sospechar, sepa cómo tratar de manera inicial y, ante todo, sepa cómo activar esa ruta, cómo canalizar a ese paciente de una enfermedad que es completamente curable. En articulación con el Centro de Atención de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas, se hace la invitación a Talento Humano en Salud de la Ciudad para participar de este foro. Por primera vez, este foro va dirigido a personal de la salud, porque hemos evidenciado muchas veces que, posterior a todo lo que sucedió con la pandemia, también, pues, de pronto falta actualizarnos un poquito en algunas cosas, sentimos una corresponsabilidad en poder enseñar, educar, reeducar o reentrenar a nuestro talento humano en salud a fin de que la comunidad reciba la mejor de las atenciones. Confiados en poder acabar con la tuberculosis en Barranca Bermeja, se brinda este tipo de espacios. A partir de la una de la tarde, en el Auditorio del Centro Popular Comercial CPC, se realizará este viernes 24 de marzo este foro de tuberculosis.